La bella cantada de la tierra de la verraquera, aquí está, Atalacio, el hijo del sentimiento. La bella cantada de la verraquera, aquí está, Atalacio, el hijo del sentimiento. La bella cantada de la verraquera, aquí está, Atalacio, el hijo del sentimiento. La bella cantada de la verraquera, aquí está, Atalacio, el hijo del sentimiento. La bella cantada de la verraquera, aquí está, Atalacio, el hijo del sentimiento. ¡Way! Soy humilde campesino, ahora le doy a saber que desde antes de ayer también me plafó el padrino. Muchas gracias al que vino, muchas gracias al que vino Yo le doy vida al puertor, yo soy conocedor Y algo le digo enseguida, cuando canto en la escondida No he tenido a contendor Arsena es inteligente, para nada me disgusta No sabe cómo me gusta que aquí lo apoye su gente Suena, suena ese torrente que demuestro mis valores Me he ganado mis honores, aunque tengo un poco de fama Por algo en que se me llama la reina de los canciones Tú eres reina Raquelita, tú eres reina Raquelita Porque improvisas también, y este pueblo sabe bien Que es demasiado bonita En esta noche infinita, yo tengo improvisación Y lo sabe la nación, soy hombre que se respeta Tendrá que ponerse a dieta, para enfrentarse al campeón Señoras y señores, qué bonita, qué bonita La tarde de cantadera y noche, y la guitarra de dos artistas Pero de qué manera también gozamos, aquí en la escondida Esta emocionante actividad, nos vamos a aquel picón, picón, picón de Panamá Riva, métrica, centígraco, nacimiento, habilidad Porque ahí, en la cap, la figura de este gran artista como la es El hijo militario de la tierra de la comarca, aquí está El relámpago del verso, Arsenio Abrego Éxodo Oiga la morena bella, morenita de mi vida Nos vemos de madrugada Tú sabés que yo te quiero Al sol de la valenciana al sol de la valenciana cantando no soy poeta y si yo me pego a dieta igualmente no me gana yo si canto mejorana yo si canto mejorana con mi frase mensajera por eso te cierre quisiera en el indio a ver indio si no viene este indio no sirve esta cantadera ay mi vida por las mañanitas por las madrugadas y ese morenito no me ha contestado nada y por eso no me sofoco por eso no me sofoco al serio ya me entretengo si a esta fiesta no vengo sé que no sirve tampoco a usted yo lo vuelvo loco a usted yo lo vuelvo loco improvisando enseguida y por eso que encendida le digo a la cantadera si hay un hombre que me quiera hoy me quedo en la escondida anda buscando a marido anda buscando a marido y lo sabe Panamá si yo no vengo pa' acá Raquel no hubiera venido yo soy un hombre instruido que me sobra la teoría yo canto con melodía a la luz del universo el relámpago del verso se quedó sin energía el relámpago del verso se quedó sin energía a mí me sobra pancilla en todo el universo a la nube me converso por eso decir quisiera cantó frontera a frontera y no me diga que no ya la gente me escuchó no sirve esta cantadera no sirve esta cantadera por la mañana por las madrugadas y ese morenito no me ha contestado nada sabe el público grandioso que no improviso despacio y noto que anda la acción hoy se encuentra muy celoso y con mi verso o gozo tengo rima, tengo voz y por eso aquí entre nos eso lo saben ustedes como uno solo no puede mil o tres dedos en dos yo no te voy a celar yo no te voy a celar porque ahora nos vamos juntos para arreglar este asunto ahora voy a improvisar y te voy a contestar yo sé bien que soy tu amigo y escucha lo que te digo con la décima y la clave sé que este pueblo sabe que Raquel anda conmigo a mí me sobra saber a mí me sobra saber y yo sigo improvisando ahora se están peleando como marido y mujer regresando a proceder yo improviso improvisando yo continúo cantando y no me digas que no el público me escuchó que aquí yo sigo cantando ay mi vida por las mañanitas por las madrugadas y ese morenito no me ha contestado nada soy una chica que brilla hoy en todo el universo y el relámpago del verso no me hace ni cosquilla y de manera sencilla a Tadás y un compañero así decirle yo quiero a ti un público testigo de aquí no me voy contigo me quedo en cerro sombrero me quedo en cerro sombrero oiga la muchacha beña quedo en cerro sombrero quedo en cerro sombrero si es posible se emborracha que yo encontré una muchacha una dada que yo quiero gracias público sincero gracias público sincero este público ha nutrido esta gente que ha venido si el favor se me concede un aplauso para ustedes que lo tiene y merecido que lo tiene y merecido que lo tiene y merecido y es la más pura verdad que todo el que llevo acá mucha gente agradecido ahora estoy agradecido con mi frase mensajera por eso me sirve quisiera y en decirle si se puede si no fuera por ustedes no se hace la cantadera no se vayan hay que despedirse dice señores y señores como todo tiene su epílogo